Por primera vez el Museo Textil de Oaxaca expone el rebozo Don de la Llorona con textiles de Oaxaca, México y países como Tailandia, Guatemala, Perú e Indonesia. Esta exposición de acceso libre podrá admirarse hasta marzo 2016 en las salas Grana, Añil, Coyuchi y Caracolas. Los rebozos son originarios de lugares como Santa María Yucunicoco, Villa Alta y San Juan Yae. Es una exposición donde precisamente se muestra el rebozo con sus piezas análogas de otras partes del mundo, sus parientes de América del Sur y como muchísimas piezas que están presentes en otras partes del mundo, se ligan y encuentran cierta hermandad, similitud con lo que es la pieza del rebozo. Tenemos piezas del estado de Oaxaca, tenemos piezas de mediados del siglo XX, finales del XIX y cabe mencionar que este tipo de piezas son un persamo del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, son 11 piezas increíblemente bellas que se complementan junto también con las del Museo Textil de Oaxaca. Y junto con los lienzos, persas se exponen tejidos de África, Rusia y el sureste de Asia, mismos que evidencian la distribución amplia que ha tenido la técnica del urdimbre y trama. Presentan también a los parientes latinoamericanos del rebozo, paños guatemaltecos y ecuatorianos, donde la afinidad estética es más estrecha y donde no hay duda del origen mexicano de algunos recursos materiales, como el ixtle de maguey, utilizado para resguardar a los hilos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.